En la pista, mira quien baila, Miguel Martínez. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides, tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quince. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides, me voy a quitar del medio que más quieres, que más quieres. No me olvides, por favor, nunca me olvides, tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quince. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides, me voy a quitar del medio que más quieres, que más quieres. Pero claro que no se nos va a olvidar. Qué maravilla de interpretación, qué bonito. La verdad que a mí se me puso la piel chinita. ¿Cómo te sentiste? Bien, 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 tratando de acabar todos los sentimientos con todas las indicaciones de Sofía, pero con esta intensidad y con estos sentimientos que tienen que estar siempre a flor de piel, creo que hoy no me disfruta. Bueno, yo lo sentí, yo lo sentí, vamos a ver, vamos a ver qué opinan los jueces. Estuvo precioso, Rosely. Estuvo precioso, Miguel, te quedó lindo, lindo, de verdad que sí, te noté cómodo. Yo no conozco correctamente mucho del Vals, Vienes, aquí Isaac, me estaba educando un poquito, pero a mí yo me lo disfruté. Te encontré muy limpio en las líneas, tu mano sí, pero trinquiste, pero se notaba que habías trabajado en mantener ese balance de esa mano ahí perfecta y ser un anchor para Sofía, que es un mujerón, que es mujer bella. O sea, yo, tu mamá va a estar bien contenta y apuesto que está llorando en este momento. Esto fue una dedicación a ella y de verdad que le hiciste, you did good by her. ¡Qué bien! Exacto. Bueno, primero, Miguel, felicidades. Yo percibo esa sensibilidad emocional que tienes, sobre todo en tus ojos. El Vals es algo que se transmite muy bien. Tengo que decir que el Vals Vienes tiene que notarse la diferencia del Vals Inglés. El Vals Inglés, los niveles de altura, las rodillas, se utilizan más. El Vals Vienes es más lineal y no lo vi hoy. Desafortunadamente vi que lo identifique más con el Vals Inglés. Entonces, en ese sentido, hoy me pareció que no estuvo la ejecución en su mejor nivel, pero disfruté esa conexión emocional que tenías. No, 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 no. Pero te quiero decir algo. Isaac, me gusta lo que acabas de decir, pero yo no sabía ni la diferencia de un Vals Inglés a uno así. Tiene que parecer como si estás flotando y manteniendo casi la misma altura. En el sexto paso, había demasiado, sobre todo al principio. Otras cosas las hiciste muy bien. Me gustó cuando cambias el brazo, como usaste. Nosotros en el ballet le hicimos el epolmó, la cabeza, el ángulo que encontraste. Entonces, hiciste cosas buenas dentro de eso, pero en sí el Vals Vienes. Yo quiero que me enseñes la diferencia. Vaya, vaya usted. Siempre habla de verdad, Maya. Venga, venga, venga. Estoy buscando el chambelán yo. Sí, es que el problema es que yo un Vals así no me lo aventaba yo creo que desde los 15 años de mi hermana. Entonces, yo tampoco sabía la diferencia ya en Ruiz Cortines, como que no, no, no sabemos. Bueno, pero estamos aquí todos aprendiendo con Isaac. Yo creo que Isaac tiene el ojo súper bien, porque aparte es el experto y yo me le cuadro a él así como de jefa. Yo también, yo también. Y bueno, puedo tomar otro partido. Me gustó, Sofía, qué hermoso. Cómo suavizas a un macho, me encantó. No, sinceramente, creo que tienes mucha garra. Me gustó como hacías esa mano alargada como chico, como macho, como güey, que eres como hombre, que eres guapo. Y bueno, a mí sí me gustó, me gustó lo que dijo Isaac, lo entiendo, porque he estado en el espectáculo muchos años. Pero creo que tu mamá hoy va a estar muy contenta, mujer. Bueno, tú sabes que me gusta de ti, Miguel, tus ojos, que tus ojos dicen mucho. Y me gusta ver a un hombre que muestra su fortaleza siendo sensible. Sí, está bien llorar, los hombres también lloran, y qué bien, ¿verdad? Así es. Te gusta, me gusta tu sensibilidad. Gracias, señores del jurado, mucha suerte, mi querido Miguel. Pero antes de que vayas a sentarte con tus compañeros, yo quiero mostrarte algo que creo que te va a gustar hasta mucho más que la valoración de los jueces. Mira esto. Miguel, estamos muy, pero muy, muy orgullosos todos aquí en la familia de que estés en Mira a Quién Baila. Disfruta, disfruta el concurso como nosotros disfrutamos echándote porra los domingos. Te queremos mucho, estamos muy, muy orgullosos de que estés en Mira a Quién Baila. Te queremos. Sí, señor, tu mami, Aurora, tu abuelita, doña Reinalda, nos han dado ese regalazo. Yo sabía que para ti era importante que tu mami estuviera aquí y no pudo venir. Sí, siempre me ha acompañado en lo bueno, en lo malo, en lo peor. Siempre le dedico a mi familia a todo. Mis tropiezos también porque siempre lo veo como aprendizaje. Y también es algo fuerte ahorita estar lejos de la familia porque pues mi abuelita no está pasando, digamos, que por su mejor momento. Y me da un miedo terrible que pues que al regresar no, no se acuerde de todo lo que hemos vivido, ¿no? Entonces va con todo mi amor para ella y siempre con con todo mi sentimiento y con toda mi mejor energía y mi y toda mi fuerza para ellos. Bueno, aplaudimos.